¿Ante qué? ¿Perdón? Ante este hecho. Indignación, ¿verdad? Porque este... Nos está pegando muy duro y este... Y lamentablemente mucha gente no se ha dado cuenta de que las licorerías, o sea, a puras penas subsistimos. Ya no son las licorerías antes de que tenían unas ganancias fabulosas. Y ahorita si este... se consigue vender unos mil pesos diarios ya es ganancia. Gracias.